Gobierno plantea una investigación internacional tras el caso Santris. El canciller Álvaro Leiva planteó este jueves ante la ONU el establecimiento de una Comisión de Investigación Internacional. El canciller Álvaro Leiva planteó este jueves ante la ONU el establecimiento de una Comisión de Investigación Internacional tras el supuesto entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz G en el caso del exintegrante de las FARC Seusis Pausia Hernández Solarte, alias Jesús Santris, muerto en el 2021. La propuesta llega después de que el mes pasado la GED denunciara posibles irregularidades de los funcionarios de la Fiscalía Colombiana en las garantías de no extradición de Santris. Unos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como mi obligación llamar la atención del Consejo de Seguridad, porque si tenemos enemigos del proceso de paz. Dijo Leiva ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El canciller colombiano habló de la posibilidad de crear una Comisión de Investigación o un grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz mediante el entrampamiento realizado por extraños, lo cual ha ocasionado la conformación de incidencias y el debilitamiento del acuerdo, se hace necesaria la creación de una Comisión Internacional de Investigación o grupo de expertos independientes, dijo. La idea, explicó el canciller, es poder brindar aún más el proceso de paz en Colombia. Santrich, que integró un último mando de las extintas FARC y murió en 2021 en Venezuela en un supuesto enfrentamiento entre guerrillas, fue expulsado de la JET tras abandonar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y volver a la clandestinidad con la Segunda Marquetalia, una disidencia comandada por el también ex líder de las FARC, alias Iván Márquez.